Yo estaba con María Lomba, cuando nos vimos por primera vez Nos encontramos y surgieron las miradas Los tres sonreímos y hablando la noche se lo dije Sin quererlo me volví a enamorar Le deseo, le deseo tanto que me faltan vueltas Para olvidarle y aceptar que quiere a ella Te deseo tanto amor Hoy le he visto pasar Cuando a tu María se les veía tan felices, tan unidos Que quise gritar, no, no Cómo me duele verlos besar Él es mi mejor amiga y el niño de mi amor Le deseo, le deseo tanto que me faltan vueltas Para olvidarle y aceptar que quiere a ella Le deseo, le deseo tanto que me faltan vueltas Para olvidarle y aceptar que quiere a ella Le deseo tanto amor Que como me hace sufrir Maligüe este amor y la luz Que no puedo soñar con su boca Lucharía si estuviera con otra Le deseo Le deseo tanto que me faltan vueltas Para olvidarle y aceptar que quiere a ella Para olvidarle y aceptar que quiere a ella Y ahora fuerte conmigo Te deseo tanto amor Te deseo Te deseo tanto que me faltan vueltas Para olvidarle y aceptar que quiere a ella Le deseo tanto que me faltan vueltas Para olvidarle y aceptar que quiere a ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!